El Orgullo de Cuauhtepec, El Orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal El Rey de Chiquichá, único y original, aunque usted no lo crea La Sonora Matancera El Rey de Chiquichá, único y original Paloma, 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 Paloma Hay siempre camina, caminando, todo al pana Paloma, 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 Paloma Hay agua que tiene huesos solos y raspa no más Paloma, 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 Paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Paloma, 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 Paloma El Orgullo de Cuauhtepec, El Orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal El Rey de Chiquichá, imponiendo su estilo único y original ¡Órale! Un, dos, tres La Sonora Matancera La Sonora Matancera Se está escuchando El Rey de Chiquichá Con el Tremendísimo ¡Órale! El Rey de Chiquichá Único y original Aunque usted No lo crea Cien por ciento Chichichichichichá Estás escuchando El Rey de Chiquichá Con el Tremendísimo ¡Órale! ¡Órale! Vuela Paloma Palome, Paloma Blanca Paloma El Orgullo de Cuauhtepec, El Orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal Estás escuchando El Rey de Chiquichá Con el Tremendísimo ¡Órale! La Sonora Matancera Cien por ciento Cien por ciento Chichichichichichichá El Orgullo de Cuauhtepec, El Orgullo de Cuauhtepec Barrio Alto, Distrito Federal El Rey de Chiquichichá Inconiendo su estilo Único y original ¡Órale! 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 ¡Órale!